¡Díganle! ¡Señor, díganle! ¡Feliz! ¡Ay! 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 ¿Qué quieres? ¡ ¡Y de bola! ¡En serio! ¡En serio! ¡¿Y de qué?! ¡No se quiera, porque necesita hablar con ustedes! ¡No se quiera! ¡ relajante! ¡Oimer abrazo, cabrón! ¡Vamos! ¡Majuanita, ve! ¡Ayza! ¡Ayza! Súper Estrella, ¿cómo se siente usted? Dígame Por favor, Estrella Dígame, ¿cómo se siente usted? Muy bien en este momento Feliz De más o menos feliz Es un balón 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 Y felicidades, ¿verdad? Es una estrella Es una estrella, ¿cuáles traen los camiones? Me digo que es una estrella, guacho Me imagino aquí, jugando Por lo menos está feliz, ¿eh? Ganó Campeón A ver No, 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 no Es una pendeja de mí, yo ganamos, no Esperate De mí, yo ganamos ¿Cómo? Si, si dije, yo dije, gráveme, gráveme, quiero que estoy, no me mandas al hueco, no, padre, quiero que me hagan, yo se los dije, yo de campeón me llevo a 5, a 5, 5 wey, 5 jugadores aquí. El elegido fue, el elegido, que llevo al medio, me llevo al portero, me llevo al rayo, me llevo a este 4, son 4, y este es el otro, son 5, que me llevo en el corazón. ¿A dónde se los va a llevar? Con una dama, el primero se dice, no, no sé si voy a llevar. A ver con una dama, a ver con una dama, yo dije, no voy a llevar con una dama, se lo va a llevar. ¿Y qué va? ¿Usted está invitada? Para un chípe en él. ¿Y qué nos acompaña? ¿Y nos acompaña? Y fue el barrio, chiquila. ¿Está aquí el aro? ¿Dónde está, bravo? ¿Oye, cabrón? ¿Quién es, bravo? ¿Quién es, cabrón? ¿Qué te cobro las zapasas, cabrón? Es de pinche cabrón. ¿Qué tal? ¿Aquí al lado? ¿No te indica? ¿Sí, burro? ¿Yo no te lo digo? ¿Ya? ¿Por qué tiene algo, no? Yo sé quién traigo ¿No es su papá como está contento? No, yo no Ay, Berta Ay, sí, burro ¿Ya? 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 ¡A la porra! ¡Déjale! ¡Gracias! ¡A la porra! ¡Ginamo! ¡Una hora! ¡Ginamo! ¡Campanita! ¡Campana! ¡Puta al Dinamo! ¡Puque ya se va la porra! ¡Dice que ya se va la porra! ¡Pero nunca me lo dijo! ¡Puque! ¡Una porra! ¡No! ¡Una porra! ¡La porra! ¡Gallo! ¡Junte ya! ¡Cuaderno! ¡Este! ¡Oye, cariño! ¿Qué no? ¡Está descarado! ¡Venga, Dinamo! ¡Venga, Dinamo! ¡Venga, Dinamo! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Está la porra esperándote! ¡Está la porra esperándote! ¡Adrián! 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 ¡Oyeah! ¡Adrián! ¡Ole y la porra ahí al snow! ¡Adrián! ¡No! ¡No! ¡Nomel! A la calle. ¡Adrián! ¡Richrupequen! ¡Venga, Dinamo! ¡Venga, Dinamo! ¡Venga! ¡Venga, Dinamo! ¡Adrián! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡La porra acab wanna apoyar! ¡Una! 1,2,3 Chequete bueno a la viva A la viva A la viva A la viva La viva Venmo Oye no ma No ma Ay que crees Cabron Oye tu cabron tu tambien Oye El mejor portero del mundo Quien? A ver hijo Veme pasando eso No tengo una chica Traeme el onza Veme cabron Veme esta conmigo Veme Para mi Ponte un lado de ahi Mi hijo favorito